15 equipos integrados por 100 personas han vivido un fin de semana frenético en la Escuela Esada. En dos días han tenido que desarrollar un videojuego o un juego de mesa. El lema de este año ha sido ¿qué significa para ti el hogar, la casa? A partir de ese concepto han tenido que trabajar las múltiples capas que tiene este tipo de creación. Tenemos tres artistas, que son los que hacen el diseño, el modelaje y tal. Tenemos aquí el modelador, que es el que monta y compone el escenario y todo lo importante. El programador, que también es uno de los importantes. Músico y yo que hago un poco el guión. Nuestro juego se llama Hometainers y es un poco de humor con crítica social. Se trata de gente joven que está en práctica no remunerada. Es un juego hecho en Unity, en 3D, que consiste en un pequeño robot que aparece en un vertedero y siente que ese no es su lugar. Estamos desarrollando un juego cooperativo para dos jugadores en el que tenemos que realizar distintas tareas en la casa. Una casa de locos en la que están pasando cosas surrealistas. Tras 48 horas, los participantes de todo el mundo han subido sus creaciones a los servidores de la organización. Se suben también con el código fuente porque puedes consultar cómo ha hecho la gente determinado juego, con lo cual se comparte conocimiento. Actualmente en Granada existen siete estudios que se dedican de forma profesional a la creación de videojuegos, aunque casi mil personas están inscritas en la Asociación Granadina de Desarrolladores de Videojuegos.